Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal y si, ya sabéis, el ventilador está puesto porque estamos en verano y hace muchísimo calor y si no aquí yo no podría sentarme a grabar vídeo en fin, hoy os traigo un vídeo, es un maquillaje un maquillaje de ojos rasgados con una sombra brillante he utilizado la Melted Crown en el tono 01 de Essence pero vamos, ya os contaré ahora cuando me ponga a hacer el look que podéis utilizar lo que tengáis en casa no hace falta que sea esta sombra ni que sea el lápiz o la sombra marrón que yo he utilizado yo creo que es un look que podéis utilizarlo con cualquier cosilla que tengáis en casa he decidido hacer, el otro día viendo un vídeo de Xiomara Raya Xiomara que te manda un besazo enorme vais a tener abajo el canal de Xiomara Xiomara es una maquilladora profesional y el otro día he llevado un pedazo de look que es uno de los vídeos, que ha sido creo que uno de los últimos morados con unos ojos rasgados y yo se me quedó el rumrum en la cabeza porque claro, yo veo cosas y luego voy practicando voy poniendo, queriendo aprender técnicas nuevas y cosas nuevas y digo, pues yo voy a intentar hacer algo no es ni parecido ni mucho menos pero bueno, se me quedó el rumrum ese en la cabeza de hacer un look intentando rasgar un poquito el ojo lo he hecho muy light, no lo he querido hacer muy dramático porque yo sé que muchísimos de los que me veis no os maquilláis a diario y a lo mejor queréis coger una idea para un evento que tengáis ahora viene el verano, tenemos bodas y eventos de estos y bueno, pues a eso lo he enfocado más o menos he intentado hacer una piel muy suave he utilizado una base de maquillaje que prácticamente no tiene cobertura me he precorregido un poco mi rojez y la ojera pero como vais a ver en el paso a paso si habéis podido ver por la duración del vídeo que es un vídeo con unos completos y hablado y he utilizado productos muy así muy de poca cobertura y luego el ojo, pues eso, le intento hacer un poquito rasgado un poquito almendrado en vez del maquillaje tan redondo como suelo hacerlos casi siempre porque a mí no se me gusta más aunque veo que también favorece muchísimo lo que es rasgar un poquito el ojo le podría haber rasgado un poquito más incidiendo en lo que es el lagrimal arrastrando un poquito más en lo que es el delineado pero simplemente me he centrado en la parte exterior así es que, ¿qué más contaros? ah, los pendientes que llevo, por si alguien me lo pregunta estos me los compré el otro día en Parfoy o Parfua como se diga en tienda, ¿vale? los vi y me parecieron graciosos aunque ahora en verano no soy yo mucho de ponerme pendientes grandes me gusta más para el invierno con el cuello alto y esas cosas pero bueno, ya sabéis es que ahora me mete calor todo ahora mismo tengo el pelo así en la cara y me está metiendo calor en cuanto deje de grabar voy a hacer un moño o una coleta porque yo es con lo que más a gusto estoy en fin, que nada que os dejo con el paso a paso que espero que os guste y nada, pues eso que os dejo por el maquillaje bien, pues vamos a comenzar con el maquillaje voy a comenzar esta vez por el rostro y lo primero que voy a hacer es ponerme una prebase ahora mismo con el calor que está haciendo por lo menos aquí en mi ciudad la piel pues tiende a sacar un poquito más de grasa entonces estoy utilizando esta prebase de Bell de la línea polergénica y es la matificante me voy a poner un poquito en el dorso de la mano me he puesto ya, lloro que mucho esta base, esta prebase digamos matifica la piel pero no la deja tirante como otras que he probado por ejemplo, probé la de Make Up For Ever y probé la de H&M que era más o menos del estilo y esas palabras, mi tipo de piel no le va bien entonces nada voy a ponérmelo con una brocha la verdad es que se siente muy fresquita y la voy a poner sobre todo infiriendo en la zona T y en la zona donde a mí me saca más más grasa que es donde tengo esta zona de aquí que es donde tengo el poro más abierto la barbilla ahora voy a pasar a precorregir bueno, como he dicho al principio este vídeo lo iba a haber grabado esta mañana pero la cámara de... la batería de la cámara no estaba bien entonces nada lo he tenido todo sacado me he maquillado como me voy a maquillar ahora así que las brochas son las que he utilizado esta mañana bien, voy a utilizar un precorrector para mi zona problemática aunque veis que la prebase al tener ese tono rosadito me ha cubierto un poquito digamos lo que es la rojez pero ahora con el sol a mí en cuanto me da un poco el sol la cara se me pone más roja todavía no me pongo morena pero... y voy a utilizar el precorrector de Criolan el FS64 que es el verde con un pincelito pequeñito para aplicarme un poco estoy aplicando muy poquita cantidad porque la piel la voy a utilizar digamos que voy a ponerme una base muy flojita ahora con este calor la verdad es que contra menos productos pongamos en la piel mucho mejor porque es horroroso a ver, estamos en verano y en esta zona aquí en Extremadura el calor aprieta pero a base de bien bueno, lo primero sobre todo ya sabéis la protección solar eso es que nos falte nada, me he puesto muy poquita muy poquita cantidad ahora voy a utilizar el precorrector salmón también de Criolan el 576 que es un corrector con tono salmonado y es que últimamente también por el calor no descanso bien por las noches entonces pues la ojera está mucho más pronunciada yo la verdad chicos que no soy de verano prefiero el frío pero en cuanto a mil veces más hombre, si me diesen a elegir prefiero el otoño que no hace tampoco mucho mucho frío pero llueve y no sé el frío extremo tampoco me gusta pero como se suele decir el refrán que nunca llueve a gusto de todos pues esperamos que no soy de calor no soy de verano no soy de playa tampoco a mí la playa me gusta en invierno para pasear cuando no hay nadie o hay muy poquita gente las aglomeraciones así en la playa no no me gusta bueno nada he puesto muy poquita cantidad también y ahora voy a pasar a la base voy a utilizar esta base de Belle es la Everyday Makeup My Everyday Makeup es una base muy ligera tiene una cobertura muy baja este es el tono creo que era el 02 si no estoy equivocada así el 02 Nude y es una base que a pesar de tener un aspecto bastante espeso es una especie de gel espeso pero prácticamente no da cobertura voy a utilizarlo con la esponjita esta de O2O de Aliexpress esta marca que se vende en Aliexpress en las marcas chinas gracias Y ahora ya he, digamos, unificado un poco el tono de la piel Voy a utilizar un pincel iluminador Voy a usar este de Deli Plus Que es el tono 02 No es un corrector porque el corregir no corrige mucho Porque es muy ligero Pero sí ilumina bastante la zona Me voy a poner un poquito El 01 es más rosado Y un poquito más claro Pero vamos, que los tonos estos la verdad es que son un poco raritos Yo siempre les he dicho que me gusta tener un corrector iluminador de este tipo Siempre en mi cajón de correctores Ahora voy a sellar todo el rostro En muy poco voy a utilizar los polvos de NARS Los Cristal Que ya sabéis que están en mi Project Pan Y están los pobres Fijaos como están todos rotos Y... Pero los uso muchísimo porque me gustan mucho Desde que aprendí a usarlos La verdad es que me encantan Voy a sellar un poquito lo que es la zona T Porque es que ahora Si utilizo otros polvos Noto que me acartona la piel Utilice la base que utilice Voy a utilizar unos bronceadores Y voy a utilizar los Hoola de Benefit Y voy a darle un poquito de color y forma al rostro Como colorete voy a utilizar los Soft and Gentle Uy los Soft and Gentle El Gentle De MAC Que es este tono de aquí Que es un tono rosa tirando a morado Y es un colorete mineral De los que van cocidos Da mucho brillito a la piel No da mucho calor Bueno Si os pasáis sí Os podéis... Me refiero a ver que no se hablara Modena Como veis ya me acabo de pasar Me refiero que es construible Como iluminador voy a poner los De la gama Very Vegan de W7 Que creo que solamente hay uno Y es este iluminador de aquí Y voy a aplicarlo en las zonas altas del rostro Como es el alto del pómulo Un poquito encima de la ceja Un poquito en el tabique nasal Y un poquito en el arco de cupido Esto lleva a gustos Y ahora lo que voy a hacer es sellarlo todo Voy a utilizar el nano pulverizador Con el Fix Plus de MAC Que es el que tengo dentro El de lavanda Que la verdad es que como tengo puesto detrás El ventilador Se va el... Es tan fina la bruma que saca Que se va Voy a pasar a las cejas Y voy a utilizar este lápiz de Wet n Wild Que me encanta Es el tono... Es el Ultimate Brown, ¿vale? En el tono Medium Brown Medium Brown Tiene por aquí el cepillito Y por aquí la lamina Que es así de esta forma Y es retráctil Nada, simplemente Voy a hacer un... A cubrirme un poco los huequitos Porque es... Yo tengo bastante... Bueno, tengo vello en las cejas Pero lo tengo muy separado Me crece muy separado siempre Voy a hacer un poco los huequitos Yo tengo que ver prebase de sombras y voy a utilizar la de Milani. Actualmente solamente tengo dos, es suficiente. Tengo la de Milani y tengo la de Urban Decay, la normal. La prebase de sombras lo que va a hacer es ayudarnos a que las sombras duren más tiempo, que no se formen pliegues, que duren más tiempo intactas en el ojo, que el color se intensifique más. Pero bueno, básicamente esta a mí lo que me vale es para que no me haga pliegue en la sombra con el paso de las horas. Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es el maquillaje de ojos. Bien, para el maquillaje de ojos que voy a hacer solamente vamos a utilizar tres productos. Vamos a utilizar un lápiz marrón, marrón oscuro. Yo en este caso estoy utilizando uno de Kiko de colección, pero bueno, podéis utilizar cualquier lápiz marrón que tengáis. Voy a utilizar una sombra marrón mate también, podéis utilizar la que queráis. Yo he cogido del cajón esta misma de Mercadona, que es la tono 07 de las mates. Pero aún podéis utilizar una sombra marrón mate cualquiera. Y luego voy a utilizar la sombra que os he dicho al principio, que es de la Melted Chrome de Essence. Es la rosada, que es el tono 01. Podéis utilizar cualquier sombra con brillo que os guste. Pero bueno, si queréis recrear este look. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger un lápiz y vamos a trazar una raya, una especie de delineada, pero va a ser una raya. Todo va a ser luego difuminado, entonces no hace falta que sea exacto. Procurad que no os caiga muy hacia abajo. Lo que vamos a coger es la guía de las pestañas inferiores, de la línea de pestañas inferiores. Donde nos acaba, según vamos por aquí, vamos a seguir hacia arriba con el lápiz. Y aquí esto ya va a gusto, dependiendo de la intensidad que queráis del look, dependiendo de lo dramático que lo queráis hacer, si lo queréis para día, para noche, para lo que lo queráis. Yo voy a hacer, simplemente os voy a dar unos pasos que es como yo lo hago. Ya sabéis que yo no soy maquilladora profesional, yo os enseño las cosas como yo me las hago en mí, como yo lo he aprendido. Y bueno, ya no veis que ya me he hecho una rayita. Y ahora voy a unirla hacia abajo. Aquí ya da igual porque aquí ya vamos a difuminar. Lo podemos hacer lo gruesa que queramos. Cuanto más gruesa, más dramático va a quedar luego el ahumado. Este ahumado rajado. Veis que da como una especie de delineado. Y ahora yo voy a coger una brocha, va a ser una brocha, a ver si la encuentro, porque la he utilizado hasta mañana. No puede ser. Bueno, voy a coger esta brocha. Voy a coger una brochita de lengua de gato, cualquier brocha que tengáis de lengua de gato, que os ayude a difuminar esa raya. Difuminar siempre hacia arriba. No paséis de la raya que os habéis hecho, para que os quede, digamos, ese rasgado. No estamos cogiendo nada de producto, simplemente con el lápiz. Difuminar de la puntita si queréis hacia arriba. Yo digo, si lo queréis más rasgado, lo podéis hacer más rasgado, más hacia arriba. Y vamos a ir repasando con el lápiz tantas veces como queramos, hasta conseguir la intensidad que deseamos. Y seguimos difuminando. Yo voy a difuminar un poquito hacia arriba, me voy a meter un poquito hacia lo que es la cuenca del ojo. Fijaos que no he hecho nada de transición, ni he puesto nada de transición. Eso también lo podéis hacer, podéis poner una transición. Porque yo he utilizado un lápiz marrón, pero podéis utilizar el color que queráis. Un negro, un verde, un azul, un morado, lo que queráis. Fijaos como queda la estructura del ojo. Ahora voy a coger la sombra marrón y voy a utilizar una brochita pequeña de difuminar. Voy a utilizar una brocha pequeña, voy a coger muy poquita cantidad. Y voy a ponerlo encima del lápiz y voy a ir difuminándolo también hacia adentro. Nunca me voy a salir de la raya que he hecho en la esquina. Y me voy a meter un poquito hacia lo que es la cuenca, donde se hunde el párpado. Porque luego lo que queda del párpado móvil vamos a meter lo que es la sombra con brillo. Y ahora yo cogería una brochita de difuminar más amplia, totalmente limpia, para ayudarnos a difuminar. Aquí si queréis podéis coger otra sombra marrón más clarita para hacer transición o mismamente el polvo bronceador que hayáis utilizado. Para el rostro, para difuminar. Ese trato. Bien, vamos a coger otra vez el lápiz y vamos a delinear la línea de agua superior inferior y a ras de pestañas, estos inferiores, perdón. Voy a difuminar con la misma brochita de antes que hemos difuminado el lápiz, ese lápiz que hemos puesto a ras de pestañas. Y con la misma brochita pequeña de difuminar voy a coger otra vez la sombra marrón. Y voy a difuminar el lápiz también. Como veis queda el ojo, fijaos que diferencia, queda bastante más almendrado. Me voy a delinear bien por dentro. Y ahora voy a coger la sombrita de Essence, una sombra con brillo. Yo he cogido esta rosa porque ya me la habéis pedido en algún tiempo atrás, que hiciera un look con ella. Y hoy pues mato dos pájaros de un tío. Aparte que es preciosa. Voy a ponerla desde el interior del ojo. Es que fijaos el brillo que tiene. Con una brocha plana de aplicar sombra. Es que es preciosa. Y esta sombra viste por sí sola para cualquier tipo de evento. Aunque bueno, ya os digo que yo hasta mañana he llevado este look para ir a trabajar. Pero para cualquier tipo de evento esta sombra viste. Y no hace falta que os vayáis a sombras de alta gama. Si queréis darle más intensidad, lo que podéis hacer es... Yo lo que voy a hacer es... Voy a coger la sombra. Y con un spray facial o un poco de agua. Una vez que ya está mojada, aplicarlo. Y el brillo es mucho más intenso. Pero siempre mojáis el pincel una vez que hayáis cogido la sombra. No mojáis el godez porque podéis estropearla. Voy a coger por el otro lado, por donde no lo he mojado. Y voy a meterme un poquito en el lagrimal. Porque a mí me gusta ese. Ahora por último vamos a pasar a las pestañas. Yo voy a utilizar la Extended Play de MAC. La Giga Black, creo que es. Sí. Y voy a poner la máscara de pestañas. Pero en vez de ponérmela normalmente para el frente, voy a intentar deslizar las pestañas hacia el exterior. A la vez que me las voy peinando. Para también alargar un poquito más el ojo. Eso si tenéis la pestaña... Si tenéis poca pestaña, a lo mejor no, porque se va a notar mucho los huequitos. Pero si tenéis la pestaña agradecida, pues queda muy bonito también. Y es un truco que oye. Lo que hago es peinármela hacia el lado. También podéis utilizar pestañas postizas, de estas de acento. En el interior del ojo sí las saco un poquito, porque si no parece que no tenemos pestañas. Pero de la mitad hacia afuera, las voy a peinar así, hacia el lado. Voy a dar una segunda capa. Y un poco las pestañas inferiores. Y fijaos que la verdad es que el luz ha quedado bastante bonito. Parece que hemos tardado más en hacer lo que es el luz, que es bastante sencillo. Que se utiliza muy poquita cantidad de producto. Podéis hacerlo mucho más dramático todavía. Y la luz. Podéis hacerlo mucho más dramático todavía. Oscureciendo un poco más la parte de la esquina exterior. Pero bueno, eso ya es ir construyendo e ir haciéndolo a vuestro gusto. En fin, nada. Voy a maquillarme el otro ojo. Y ahora estoy con vosotros para maquillarme los dos ojos. La verdad es que quedan bastante bonitos, con bastante brilli brilli. Y veis que ha sido un look bastante rápido. Yo me he enredado hablar y tal. Pero luego no he tardado nada en maquillarme el otro ojo. Cuando no he estado hablando. Bien, para los labios voy a utilizar dos productos. Voy a usar este perfilador de labios de Mercadona. Que es el número 105. De los de larga duración, textura gel. Y no pone... Sí, rojo rubí. No es un rojo, es un fucsia. Y encima voy a utilizar este labial de Sephora. Este es de larga duración también, pero que brillan. No seca en mate. Y es el tono 09. De los Cream Lip Shine. Así que nada, voy a delinear, rellenar un poquito. Me pongo el labial y ahora estoy con vosotros. Como veis, tiene una capacidad de pigmentación enorme. No es un globo, ¿vale? Es un labial líquido y con mucho brillo. Y cuidadín, porque mancha los dientes. Para el truquito de que no manchen los dientes, pues nada, limpiamos con el dedo. Y lo que se queda ahí en el dedo, pues obviamente no va los dientes. Y así quedaría el look. Por cierto, el perfilador que he utilizado, este de aquí de Mercadona, tengo que decir que se me ha secado. No sé si os habéis podido, como no he pasado a cámara rápida, no lo habéis podido ver. Este perfilador maquillaba genial, o sea, se utilizaba genial. Ahora está súper seco. Es verdad que aguantaba carros y carretas, pero no lo tengo hace muchos meses. No ahora ni un año que lo tengo. Tengo perfiladores de hace mucho tiempo, incluso de año, y están como el primer día. Pero este la verdad es que se me ha secado. Precisamente a lo mejor puede ser por eso. Porque sea de larga duración. Me pasó también lo mismo con uno de MAC, de la línea esta de larga duración, no me acuerdo cómo se llama. Fue el primer... bueno, de hecho, no tengo otro de MAC. El primer delineador de MAC que yo me compré para los labios y uno rojo y se me secó. Y este le ha pasado lo mismo. Así es que, nada, este se va a la basura. Por cierto, hago un inciso aquí con el tema del maquillaje que está sacando últimamente Mercadona. Es que precisamente hoy he estado, este mediodía he estado en Mercadona y he estado swatcheando toda la colección de las tres sombras con los tres perfiladores de ojo que han sacado. Y si la verdad es que las sombras están muy bien, yo he pasado con el tester que tienen allí y las he toqueteado, lo he pasado, lo he transferido a la mano y tal. Pero por 4,50 euros creo que valían las sombras. Por ese precio, con esa pigmentación, me compro una paleta de Makeup Revolution o me compro una paleta de Focalure en Aliexpress o de 8 o de marcas estas así de Aliexpress o, como os digo, de Makeup Revolution o alguna de estas marcas más barretitas que tienen sombras del estilo. Y me compro una paleta, no una sombra sola. Los delineadores a mí me llamaban mucho la atención, pero en primer lugar, tanto el verde como el azul parecen iguales. O sea, hay muy poquita diferencia entre el verde y el azul. Y luego el marrón, que decían por ahí que se parecía al Teddy de MAC. No se parece al Teddy de MAC, yo he tenido al Teddy. Se parece mucho más al Teddy de MAC de Mercadona este de los retráctiles del lineal fijo que el tono 02. Porque es un marrón con esa cosita así como dorada, pero no tiene destellos ni purpurina como tiene los de la colección. Que no me acuerdo cómo se llama la colección esa que está ahora mismo. Así que no me he comprado nada. Lo he socheado todo, pero no me he comprado nada. Bien, pues nada, se ha quedado el look. Un look, ya sabéis, sencillito, muy a mi manera. Ya sabéis que yo no soy maquilladora profesional. Yo, pues, sé lo que veo de aprender de unos y de otros. Aprendo lo que veo de unos y de otros. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Visito! ¡Adiós! ¡Adiós!